Y con ese lúdico consuelo para todos los clientes de la vida Te bajamos y te pones entero buscando una ilusión de padecina Te bajamos y te pones entero buscando una ilusión de padecina Aunque me quise morir, no dejaré la venida Porque una pena de amor te quiere quitar la vida Porque una pena de amor te quiere quitar la vida Y con ese lúdico consuelo para todos los clientes de la vida Cuando la veo roqueta y aguardiente Aunque solo la cava me enamora Cuando la veo roqueta y aguardiente Aunque me cuise morir, no dejaré la venida Porque una pena de amor te quiere quitar la vida Porque una pena de amor te quiere quitar la vida Porque una pena de amor te quiere quitar la vida Cuando la veo roqueta y aguardiente Porque una pena de amor te quiere quitar la vida